A 24 horas de que reportaran un hecho violento contra taxistas del grupo Los Caguamos, la noche de este jueves se registró otra balacera contra este gremio en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con el periodista Arturo Espinoza, siete taxistas fueron lesionados con armas de fuego en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Los primeros reportes señalan que hay un fallecido en el lugar y los heridos fueron trasladados al hospital para que recibieran la atención necesaria. Al lugar llegaron elementos de seguridad para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay indicios del motivo del ataque, pero es la segunda agresión contra los trabajadores del volante conocidos como Los Caguamos. Atacan a balazos a taxistas en Jalapa arroba vialidad xalapa arroba poque antonio https 2 puntos barra barra t punto ceo barra muy ingeme feldrescu arturo espinoza arroba arturo reportero. March 1, 2019 la mañana de este miércoles, vecinos reportaron una balacera en el mismo lugar, en donde dos taxistas resultaron heridos y tiempo después perdieron la vida. Los testigos señalaron que las víctimas fueron atacadas por dos motociclistas que sin mediar palabra, dispararon en contra de los hombres. Las autoridades no han informado sobre quiénes serían los responsables de estas agresiones. Los Caguamos son taxistas que también trabajan como colectivos y que tienen una base en Chedragui Karam, frente a Plaza Cristal. Estos trabajadores del volante se hacían identificar con una calcomanía en sus unidades con la imagen de una tortuga, pero desde hace varias semanas comenzaron a quitársela. ¿Crees que el gremio esté involucrado en negocios ilícitos? Fuentes, Twitter y Diario Jalapa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!